Una cosa extraña, al final no deja de ser un golpe fuerte en una parte por debajo del gemelo, por definir la zona más o menos, muy cerca del tobillo, que hay algunos días que le da guerra y parece que otros días no se encuentra mejor. Hoy, por prescripción del médico, se ha decidido que no entrenara y parece que cuando descansa al día siguiente está bastante aliviado. Pero así lleva tres o cuatro semanas, así que también tengo que valorar si mañana me dicen que está bien, si vale la pena tomar esa decisión o vale la pena decir, bueno, vamos a pensar que lo que hay que hacer es curar de una manera definitiva y que no sigamos con ninguna situación de inseguridad.